La Asociación de Empresarios por el Desarrollo Rural, Emprender, con el objetivo de apoyar al surgimiento de pequeñas y medianas empresas agrícolas o agroindustriales, implementará a partir del mes de julio el servicio Agronet, que consiste en un call center e incubadora de negocios, lo cual facilitará a las pequeñas y medianas empresas la incorporación a la formalidad empresarial y el acceso a nuevos mercados.